¿Qué está pasando? Hemos venido con buenas noticias. Don Ramón, que se ha interesado por tu hermana. ¿Qué dice? Para desposarla. Es un gran honor. Debería estar agradecida. Pero yo no quiero. ¿Qué locura es esta? ¿Madre? Madre, diga algo. Por favor. Mi hija es todavía muy joven para casarse. Tiene edad suficiente. No puede quedarse pegada a tus faldas toda la vida. Además, si estoy bien entera, debéis meses de alquiler. Y tenéis deuda contra el pueblo. ¿Usted qué dice, don Ramón? Habría una compensación económica muy generosa, por supuesto. Mi hermana no está en venta. No es decisión tuya, sino de tu madre. Pero si no la pueden obligar a casarse. Claro que no. Pero pensad en las consecuencias. Sin dinero, os echarán de esta casa. No os fiarán en el bar, ni en el colmao. Ni tendréis ayuda de la parroquia. El pueblo entero os dará la espalda. Sagrario, no prefieres que tus hijos tengan un futuro. Luisa estaría casada con un potentado dueño de tierra. Con el dinero de don Ramón, Guillermo podría estudiar una carrera. Y María no tendría que deslomarse para mantenerlo a flote. Yo sé que despegarse de la pequeña de la casa no es plato de buen gusto. Pero con tu marido muerto, que en paz descanse, no puedes hacer otra cosa. Entonces, ¿estás de acuerdo? Solo tienes que asentir. No, 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 mamá, por favor. Gracias. Gracias.